En los libros hallarás el tesoro del saber Para ti todo será si aprendes a leer Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar Hay letras cortas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas Que tienen tres curvas o son derechitas también Y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción En los libros hallarás el tesoro del saber Para ti todo será si aprendes a leer Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar Hay letras cortas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas Que tienen tres curvas o son derechitas también Y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar Y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción De una alegre y preciosa canción De una alegre y preciosa canción De una alegre y preciosa canción